La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmó que aceptará su encargo de embajadora de paz en Israel. Y además, habló de campañas sucias en su contra e invitó a dialogar al presidente Daniel Novoa. Fabiola Santana con la intervención. La vicepresidenta se pronunció luego de cuatro días de su designación. Hoy, a diferencia del día anterior, Verónica Abad ingresó por el acceso principal a la institución. Luego de tres horas en su despacho, se acercó al hall donde le esperaba la prensa. Allí anunció al país que aceptó su nombramiento de embajadora de paz en Israel para que no hayan argumentos para destituirla. Por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad constitucional, para que en un maldado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo. Al no cumplir esta delegación, solicité en horas de la mañana, por eso mi retardo, toda la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados. Antes de hacer este anuncio, habló sobre una campaña sucia en su contra, orquestada por adversarios políticos e incluso al interior del partido oficialista ADN. Hemos recibido sistemáticos y constantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Novoa. Evidencias tenemos de quienes han originado esta brecha donde solamente pierde el país. Ahora muy curiosamente inicia una nueva campaña de desprestigio hacia la vicepresidente. Como están acostumbrados en realidad las calumnias y las mentiras, como que he cogido fondos de campaña y que ahora tengo autos nuevos y que a mi familia le he puesto autos nuevos, etcétera, etcétera. Que invito a todo el pueblo alrededor del país a que si tienen conocimiento de que se está cobrando ese dinero para ocupar puestos, acudan a la fiscalía. Denuncien la corrupción, venga de donde venga. La vicepresidenta llamó al diálogo a Daniel Novoa para tratar lo que ella llamó malos entendidos. Señor presidente, pido una vez más aquí delante de todo el pueblo ecuatoriano que se siente conmigo y conversemos. La vicepresidenta prácticamente presidió el cambio de guardia que estaba previsto hoy en la presidencia y ella se asomó al balcón y saludó también a los simpatizantes que estaban en la Plaza de la Independencia.